Y aquí tienes la más nueva en toda la isla y solamente la encuentras en Magic Auto desde Ponce. Aquí tienes una F-150 STX, año 2014 con tan solo 11.000 millas. Un solo dueño, no lo pienses, no la pierdas, porque esta se vende a las millas. Observa su pintura negra metálica en impecables condiciones, sus focos de niebla, sus aros de aluminio, estribos. Esta unidad, al igual que todas las unidades de Magic, entran al área de servicio donde se le hace una rigurosa inspección. Frenos, cambio de aceite y filtro, todos sus fluidos al día. Y oiga, si buscaba calidad, ya la encontró aquí en Ponce. Observa sus logos de STX, sus aros de aluminio, sus frenos de disco, sus gomas Goodyear. Observa el chasis, esta unidad está hasta sin preparar. Y observa las mega condiciones que tiene ella. Observa sus estribos, oiga, como usted la busca y como nosotros la exigimos, nítida. Observa sus logos, ahora quiero que te deleites con el interior. Observa los paneles, cristales eléctricos, seguros eléctricos. Observa bien la tapicería, el descansa brazos, la butaca del pasajero. Observa los paneles, el dash, radio, AMF, MCD, sistema SIM de Microsoft, automática, 11.000 millas, controles de radio en el guía, Bluetooth. Observa el área de pasajeros. Si necesitas mayor espacio, puedes levantar este asiento para que tengas, es verdad, mayor espacio para tus pasajeros. Sigue deleitándote con todos los detalles. Algo que quiero que observes, observa la tapa. Esto te habla que no es una pick-up maltratada. Observa el liner en nítidas condiciones. Donning Package pega sistema de arrastre y observa la por debajo, como tú la buscas. Te quiero recordar que contamos con financiamiento a través de todos los bancos, que podemos aceptar tu trading con o sin deuda y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Lo que caracteriza a Magic es la calidad, el trato en excelencia, el hablarte claro y en estructurarte el mejor negocio. No compres unidades maltratadas cuando en Magic la tenemos con 11.000 millas, con toda su garantía de fábrica. Aquí está el motor 6 cilindros que tú buscas, la fuerza, la economía en gasolina, la garantía total de fábrica. Y aquí te vas a economizar miles versus comprar la nueva. Dime que no está impecable esta Super STX F-150 año 2014, con tan solo 11.000 millas que solamente encuentras en Magic Auto Corp desde Ponce. Y recuerda, solo en Magic.